Jatunkuraka Raimi, Huaycopungo 2024, del 14 al 28 de enero, campeonato de fútbol intercomunal de indígena, con espectaculares premios. Primer lugar, 3.500 más 2 toros. Segundo, 2.500 más 1 toro. Tercero, 1.500 más 1 toro. Cuarto, 500 dólares. A todos estos premios incluyen trofeos, medallas y balones. Inscripción, 300 dólares. Más informes, 0986-375749. El Gran Encuentro de los Aiyus, del 14 al 28 de enero, Shamu Pangichi, con el auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito, Angawana y Mindalae Group. El Gran Encuentro de los Aiyus, del 14 al 28 de enero, Shamu Pangichi, con el auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 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 Ahorro. Gracias. Gracias. Gracias.